¡Hola y bienvenidos fans del video game! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, episodio extra 1. En el anterior episodio terminamos la campaña de muerte y ahora vamos a hacer las campañas adicionales. Vamos con la sepultura de Argul. Vamos a hacerlas por orden, no sé si es el orden correcto, pero voy a hacerlas por orden de aparición y ya está. En teoría duran más o menos una hora, así que creo yo que en un video haremos cada uno, aunque sea muy largo, porque si no es que ya me ha hecho tantos videos. Este juego ya me lleva casi 30 episodios. Va a llegar a 30, desde luego. ¡Hala! Pues continuamos. La cumbre. Argul era el rey derrocado, o sea que supongo que volverá a aparecer la galaxia. Bueno, tengo todas mis armas, todas mis cosas, creo que... no sé si tengo algún punto de habilidad... No, tengo cero. Me mejoré todo esto al máximo y esta rama ni a toque. ¿Podría comprarme una de esta de Bulgrim solo para hacer esta rama y ver cómo es y tal? Tiene que estar guay tener todo... todas las funciones del juego desbloqueadas, pero yo no quise, porque no me dio la gana. Lo que tú haces con las palabras, lo que yo con las monedas, las pocas y tomas y muchas. ¡Qué cabrito, no! A ver qué te parece este trato. Por un momento de tu tiempo te daré una historia y una... ¿Qué quieres que te traiga? Qué objeto mágico. Antes que el señor de los huesos, en el trono eterno se sentaba otro rey de los muertes. Sí, ya lo matamos, al rey derrocado. Se llamaba Argul. Argul, el loco. Habla más rápido. Hablado hubo eones hasta que fue traicionado. Eones no son tantos, son cinco años. Que abre esa llave que lleva detrás. Pero Yanjo ya lo mate, ¿eh? No, no era... a lo mejor no era... era él, el rey derrocado. Desde entonces, el conocimiento de la ubicación de la sepultura se ha desvanecido. Es decir, yo maté a Argul. Nadie lo recuerda, salvo a este dos. ¿Qué pasó con Argul? El señor de los huesos podría haber matado a su predecesor, pero decidió sepultar a Argul. Uy, pues es que... yo pensaba que lo había matado, ¿no? O sea, era él... Era el señor de los huesos, ser piadoso o cruel. Tío, habla una cosa más rápido, por el amor de Dios. De los muertos, solo tú supongo. Pareces Krampus, tío. ¿Qué más puedes decirme sobre Argul? No sé. Bueno, que le consideraron completamente loco. Luego es el cuerno, él. Argul sermoneaba sobre el fin del mundo. La llegada de una oscuridad que iba a extenderse por los reinos de la vida y la muerte. La corrupción. ¡Anda! No. Hablaba... De los jinetes. ¡Ah, nosotros! Vale, no hay nada aquí que me interese. Todo es peor. Y no me interesa nada esto. Vale. Voy a aprovechar esta ocasión de hallar la fuente de poder de Arn. Y si es posible, estudiarla. Pero no está aquí encerrado, que no puede salir. ¿Qué ganas con todo esto, mercader? Ah, vale. Eso. Eso no te concierne. Soy... Debes saber. Vale. Recupera la llave de la torre. Mmm... Mmm... La torre será ahí. Es peor de la cueva. Jope, igual... Espérate. Te has ponido muchas misiones a la vez, ¿eh? Para un pequeño DLC. Vale, vamos por aquí. ¿Qué es esto? Ah, es un lanzabombas de estos. What? No hay nada. Bueno, por aquí. Vale, si me lo andas por algo. O sea que voy a llevarlo. No me gusta este arma. Tarda mucho en recargarse, tío. Bueno. De momento va bien. Es verdad. Lo tenía todo al máximo para luchar contra la corrupción. Uy. Ahí. No, no. Tengo la vida a tope. O sea que... Ni siquiera me ha hecho daño. Parece que los DLC quizás estén hechos para hacerlos un poco antes. Supongo, en vez de al final, pero bueno. ¡Hola! A ver, tengo que jugar unas cuantas seguidas. Vale. 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 Madre mía. Oye, pues sí que mete, eh. Al final. Esta cosa sí que mete. Parecía que no, eh. Vale. Vale. ¿Eh? ¿Ahí hay algo? Vale. Conforme avanzo me voy... Soltando más con el arma. Gasto más balas seguidas. Vale. Me están dando un montón de zorradas que no necesito. O sea que... Vale, espera. Vale. Madre mía, pero qué fácil es esto. ¡Fácil! Mira, otra. Me ha adelantado un poco demasiado, creo yo, eh. ¡Uy! Es que el problema es que no puedo soltar el... No puedo hacer ejecuciones. No puedo soltar el... El aparato. Vale, ahora vamos a soltar el aparato un poco. No he escrito nada en comparación, eh. Madre mía, qué desastre. ¡Ope! Al menos me puedo curar gratis. Ay, me voy a coger la bomba, tío. Es un asco. Ya cuando los mate todos ya lo... Uy, no me van a dejar, ¿verdad? Ahora. Vale, ahora, ahora. Casi mucho más fácil, tío. ¿Dónde va a parar? Vale. ¡Uy! Me quedo. Au. Ahora, ya está. ¿Alguien más? Yo creo que ya, eh. Venga, ya. ¡Ope! Creo que mis garras son de hielo. O sea que esto es una tontería. No, los cuervos sí que son de hielo. Eso seguro. Venga ya, tío. Es que no ha matado ni uno. Vale, ahí está. Sí, pues... La bomba esa al final merece la pena. El lanzabombas. A ver si se me recarga un poco. ¿Qué ha pasado? Sí, no quería liberarle. Vale, afuera. Uh. Más sitio. Mola como es. Uh, vaya un boss. Vale. Te voy a matar con la cosa esta, así que... Golem de hielo. ¿Verdad? Qué miedo. Qué vetos de hielo. Es tan típico. Fíjate de hielo. Ah, ni siquiera es un boss. Ojo, qué chorrada de hielo. Vale, ese es un enemigo normal. O sea, que van a aparecer más. Míralo. Ojo, míralo. Son dos. ¡Uh! ¡Ah! No quería. No quiero. Vale, hemos matado a uno. O sea, hay que recargar un poco el arma, ¿eh? Ahora, ya está. Easy, pisi. Tres, ¿verdad? Solo veo dos. Esto, pasarte sin el... Sin el trazo, tiene que ser un logro, ¿eh? Vale, aquí hay muerto. Vamos a recargar un poco. Au, au. Párate, boludo. Ala, ya está. Una extraña. Ya está. Solo era esto. Ya está, solo era esto. Ala, con un cofre. ¿En serio? Jope. Un añadido de tiroteo al DLC, supongo, ¿no? En plan... Vamos a añadir una zona de tiroteo. Punto de habilidad. Punto de habilidad. ¿Cuántos son? ¿Uno? ¿Uno? Qué triste, tío. Uf, los cuervos. ¿Debería mejorarlos a tope? ¿Debería mejorarlos a tope o hacer más cosas, tío? Ahora ya es un poco tarde para hacer más cosas. Así que vamos a seguir mejorando estas chorradas. Ahora ya está. Ha sido fácil. ¡Ay, todavía hay que hacer el crisol y todo esto! ¡Madre mía! Me vas a decir algo. Saludos, amigo caminante. Uy, se ha quedado bobeado. No, por favor. No, por favor. Por favor. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale. Pues hemos hecho la cueva. ¿Vamos recto? A ver, por aquí... Esto se está cerrado, ¿no? Esto será la tumba. Aquí ahora falta la llave. Sí. Eso parece. Pues es para allí. Vale. La cueva era ganada. Puramente secundario. Puramente haz la cueva y ya está. Está frío, ¿eh? Este mapa. Me da fresquete. Voy a poner la pistola. Qué guay. ¿Quién construye estas cosas? ¿Los muertos? Como Dark Souls. ¿Quién construyó Lothric? ¿Los muertos? Cripta del hueso helado. Vale. Aquí le falta un candelabro. Ahí está cerrado. Así que por ahí... ¡Oh, Dios mío! ¿Norl? Not again. Vale. Vamos a dejar por si acaso esto aquí ya. Porque me veo que va a haber que usarlo. Así que si lo dejamos ahí ya... Perdón. Vaya. Apenas se nota que estos sí que se están... Estos son para matarse. A cuerpo, a cuerpo, a cuerpo. Y los otros no. Vale. Eso conecta con aquello. Vale. Ahí está el... Vale. Ahí está. Simplemente es para abrir esa puerta. Así que habrá que coger el candelabro. Ah, mira. Ahí hay otro. Lo que no veo es... ¿Para qué? Bueno, a ver. Sí. O sea, veo... Es para subir a algún sitio. Para llegar a algún lado. Pues a ver dónde es ese lado. Ahí vale. Vale. Fácil de ver. Bueno, hace falta, ¿no? Puedo saltar, creo yo. Ah, sí que hace falta. Vale. Ya estamos aquí. Ahí está el candelabro. Vale. Uy. Vale. Vacío cargado. Vale. Vale, pero ahora... Cuando coja esto... No va... No va a golpear donde yo quiero. Vaya. ¿Sabes? Eh. Ah, vale. Ahí. Es ahí. De hecho, lo que creo es que... Primero tengo que ir yo... No, no. Yo, claro. Yo no puedo. No puedo. Uy. Ah, es ahí. Vale. Ah, miradlo. Vale. Ese es chifista, sí. Yo como vuelvo. A ver, así. Hop. Ah, ¿en serio? Pensaba que había que saltar. Bueno, ahora ya da igual. Eh, imagínate quedarte ahí atrás para decir... Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me mato? Bueno, porque tienes tu fantasma que te... Que te lleva donde te da la gana. Porque solo lo invocas en momentos convenientes. Ah, vale. Por aquí. Cuánta fe. Hop. Hop. Se me van a quedar episodios largos, pero bueno. Da igual. Lo haré lo más rápido que pueda. Dios mío, el Leech. Leech de hielo. ¿Estás no good? ¿Dónde estás? Espera, ahí está. Tejedor de escarcha. Oye, oye, oye. Relajando, eh. Relajando. Chicos, 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 chicos. Ahora, ya se suena la broma, eh. Espera que hay dos ahora, eh. Jupi. ¿Qué tan rápido mueren mis esqueletos? ¿En serio? Porque no han durado nada. Ala, venga cosas. Ah, ya está. Ah, faltas tú. Uy, qué pasado eres. Calla, hombre. La llave, ¿verdad? Una llave. Pensaba que primero cogeríamos el candelabro y luego la llave. Las llaves en el 1 no molaban más, que eran pinchos y matabas un ojo. Me pregunté cómo se era en el 3. Tengo ganas de que salga el 3. No sé si ya habrá salido para cuando suba el vídeo. Supongo que sí, pero... Habrá que ver cómo se porta. Hola. Os voy a perdonar. Vale, tenemos un mandador. Aquí hay otro. Ala, adiós. Vale. 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 No puedo. Hasta luego. Vale. Ahí. Y aquí. Arriba. Hola. ¿En serio? Es así, ¿no? Vale. Ya está. No sé. Me ha tirado. What? Ah, vale. Ahí. Hola. Porque todo esto sigue sin tener ningún sentido arquitectónico. Salvo esto. O sea, si no tienes un mandador de vacío. No sé, no sé. No creo que los muertos tengan mandadores de vacío. Ay, Dios mío. Un dragón de hielo. No creo que los muertos tengan andadores de vacío. A punta pala, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Vale. Llego hasta aquí. ¿Qué? ¿Salto? Ah, es ahí. Uf, qué suerte. Vale. Yo creo que llego, ¿eh? Hop. Ah, te tira la madera este tío. Ay, hambre. ¿Cuánto rollo? Un esqueleto colgando. Un rey. Otro rey. Dios mío. El lore. Es este hombre. Tiene el esqueleto de muerto, de malo. O sea, pinchos con cosas que no son humanas. ¿Por qué? ¿Quién era? Verás. Oh, vaya. Oh, Dios mío. No me lo esperaba. No me vas a dar un... Me podría hacer una ametralladora de esas. Vale, estaría muy guapo. Mira, es una ametralladora de esas. Au. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar ejecuciones. ¿En serio he congelado a un hombre en un bicho de hielo? ¿Eso puede ocurrir? Igual que pueden matar a la muerte. Ay, ay, ay. Nada, afuera. Ay, no. No lo he ejecutado. Pues nada. Jope. Calla, hombre. Pesado que eres un pesado. Oh, Dios mío, no. A ver, se va a caer un glitch. Bueno. No lo era. Yo lo llamo lich. Lich yo lo sé de los zombies. Esto son otra cosa, pero son liches. Me cago en la leche. El malo de hora de aventuras. Con todo el lore ahí. ¿Me la terminé? Bueno, a ver, la sigo al día. Uh. Un andador de vacío. ¿Y dónde pongo la otra parte? Me pregunto yo. Tiene que haber otra... Tiene que haber otro sitio donde lo pueda poner. ¿Aquí? No parece, ¿eh? ¿Qué eres ahí? Eh. Ah, vale. Ya tenemos esto. Está esto aquí, jope. No lo había visto, tú. Vale, pero... Pero no podemos directamente... Bueno, espera. Yo creo que... Esto será para ponerlo ahí. Y ahora ponerlo allí. Para una cosa secundaria. Parece, ¿eh? Porque el parón lo puedo llevar ya, creo. Yo creo que sí, ¿no? El parón lo puedo llevar ya. Entonces, ah, llego por aquí. Y esto está ahí. Ah, pero de nada. Porque aquí puedo llegar. No tiene... No tiene... No es ahí arriba ni nada. O sea que... Au. Vaya, una chorrada. A lo mejor no puedo llegar. Es la cosa. Que tienes que venir por aquí. No entiendo, ¿eh? Paso. Da igual. En teoría. Puedo hacerlo, ¿no? O sea... No me falta venir por aquí. Me han dado el... Me han dado el farol. Y por ahí puedo llevarlo. A lo mejor he venido por aquí y no me he dado cuenta. He hecho dos veces lo mismo. Creo que sí, ¿eh? Creo que no. Creo que he venido por ahí. Sí, creo que he venido por ahí. Creo, ¿eh? Bastante seguro. Ok. Uh. Vale, puede ser así. Si lo doy con mucha fuerza y lo tiro. Están cargados, ¿eh? Es que no puedo lanzarlo. No, yo por aquí no puedo. Hum, 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 hum. Debe ser otro camino. Ah, si es aquí. Joder, ¿cuánto soy, macho? Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ¿dónde más? ¿Dónde tiene que estar? No me acuerdo. Vale, es ahí, ¿no? Vale, ya está. ¿Cómo llegó ya esa puerta? Vale, creo que más o menos... Sé cuál es la puerta. No, no, es esta, ¿no? Por aquí. Es la única que nos sale en el mapa. O sea, que debe serlo. Esta es. Ala, a ver. ¿Quién guarda la llave? Uy, qué miedo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo haciendo esto, no? Vale, uh. Puedo caerme por ahí, ¿eh? No, más portales. Pesado, macho. Hay que caerse, ¿eh? Uh, o por aquí. Jejei. Un cofre. Anda. Es que bien. Dos de dos. Ah, yo creo que sea por aquí. Pero ahora esto habrá que ponerlo en algún lado. Aquí hay otro cofre, pero aquí no se puede pasar. Vale, yo me tiro. A ver qué pasa. Guay. Titán de hueso helado. Son reboots de bosses al fin y al cabo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Lo peor es que hay un montón de gente, ¿eh? Esto me ha hecho con la música. No me mola. Powerboss. Ah, ¿es en serio? Pensaba que era este. También. Vale. ¿Cómo que no? ¡Ay! Eso como da igual cuánta... Cuánta ira tengas. Que se va a disparar sí o sí. ¡Joder! Chico. Me das pena y todo. O sea, quieres que te... Quieres que te ayude a darme. Porque, macho... Tu curva de acción es absurda. Lo que pasa es que parece que van a venir infinitos. Powerboss. Los tengo mejorados al máximo. Pues, las estadísticas son súper poderosos. Al menos. Au. Esto no vale una mierda, pero... Esplotan enseguida, o sea. Un poco un cero. Como otro cero. Un poco un cero. Ah, hasta luego. ¡Toma! Ja, ja. Se la han metido ahí un poco raro. ¡Hala! Gracias. ¡Ya había la torre! Ah, mira, ya está. Descubre la fuente. De agua y... Para beber. ¡Uh! Cositas. ¿Qué digo yo? ¿No hace falta que suba? ¿O puedo directamente... ...de transportarme? ¡Ah! ¿No puedo salir? ¿Really? ¿Cómo salgo? ¡Ay! Se está hasta aquí. ¡Joder! Entonces el transportador de arriba, ¿para qué? ¡Hola! Tenemos cuarenta y algo minutos. ¿No sabes dónde encontrarme? Hay algo aquí, ¿no? No. Ah, sí. A ver, ahora... Ah, bueno, pero todo esto ya lo he leído. O sea, el tesoro ya está cogido. Hice la misión del nómada, al final. Tenía ganas. Me meto en el... Me meto en la mazmorra con la... ...el lanzabombas ahí. ¡Hola! Rey derrocado. Y ¡pum, pum, pum! En la boca, en la boca, en la boca. La torre glaciar. Glacial, no glaciar. Glaciar es una masa de hielo. Glacial es referente al hielo. Ok. No es esto. Arquitectónicamente, esto no tiene ningún sentido. ¡Hop! ¡Uh! Ah, vale, ya lo entiendo. Mola como... Es un plano. O sea, eh... Ahora se ve un poco de profundidad, pero cuando estás muy cerca se ve que es un plano. No... No le meten profundidad al efecto este. Uy, un momento. Hago una pequeña pausa. Ok. Estamos de vuelta. Vale. Por ahí no es, ¿es? Por ahí no es. De hecho, por ahí será cuando le traigamos el farol aquí al caballero. ¡Hola! ¿Está cerrado? Ah, mira, es ese de aquí el... Ah, qué guay. Vale. Vaya. ¿En serio? No habéis cerrado. Qué típico. Uy, porque no puedo. No había dejado. ¡Jupe! Yo creo que esto es un asco, tío. De verdad, qué asco el... El... Bueno, yo creo que no puedo. Ah, sí, sí que se puede. Ah, ya lo entiendo. No, no lo entiendo. Ah... O sea, creo que si hago así... ¿En serio? ¿En serio? ¿Aquí? ¿Os parece buena idea? ¿No puedo tirar? ¿En serio? ¡Qué absurdo! O sea, estáis al maldito borde. ¿Por qué no os puedo tirar? Y yo sí que me puedo caer. ¿Te protegen? ¿Estás solo ya? ¡Hala! Vale, y ahora si salto aquí... Esto me tira para arriba. Exacto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! Mañana vuelves. Son muy desveiletes estos. Pero de ahí, estoy bastante seguro... ...que al rey derrocado lo maté. Era Argul. Era el pavo este. Pues bastante me gustó, vaya. Espero que no sea el mismo boss. Si es el mismo boss me va a sentir súper ofendido. En plan, que antes de esta versión lo pusieron aquí... ...y luego lo pusieron ahí. No tendría sentido. ¡Argul lo he matado! A lo mejor es Argul más poderoso. Es la reencarnación de Argul. Es Argul 2.0. Es Argulito. ¡Mate a Argulito! ¡Inriquito! ¡Joder, macho! ¡Eh, mira! Aparte almas. Hay tanta cosa que me he perdido ya, ¿eh? ¿En serio? Las hemos perdido ya, ¿por qué? Vale, pero... Hay que levantar eso. ¡Qué asco da esto! Y sigo cogiendo mierda. ¡Eh! Ahora se ha abierto. Ok. Ok, ok. 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 Vale. Uh, vale. ¿Pero hay para qué? ¿De qué me sirve irá ese palo? Pregunto. ¡Ay! Se me ha olvidado. Un pequeño detalle. Se me ha olvidado poner el portal. Cosas que pasan. Típico de muerte. Ay, no llego, es verdad. Tiene que ser portal poderoso. Me cago en la leche. Como estamos, ¿eh? ¡Uy! ¿Ahora tengo que quitarlo? ¿En serio? No había una forma de quitarlo. Pero total, ¿esto para qué? O sea, una vez que esté en este palo, ¿qué hago? Si es que de este palo no hay nada. ¿Subir? No, es que no. Es que no puedo quitarlo. Ahora. Supongo que era un botón para quitarlo, pero no sé cuál es. ¡Guau! He llegado al palo. ¿Ahora qué? No entiendo. ¿Y ahora qué? Si es que es donde estaba. No, no debe ser por aquí, ¿eh? Pues si llego al palo, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Me faltará algo, quizás. ¡Eh! ¡Ah! Madre mía, menudo mareo, tío. Me recuerda a Portal. En el sentido de no tener ni idea de cómo es. Ya digo, yo estoy avanzando por avanzar, porque... Más o menos supongo por donde me he caído. Por aquí no era. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es aquí? ¿En serio, tío? ¿Entonces de qué sirve venir aquí? ¡No lo entiendo! ¿Hay algo aquí? No. ¡Ah, mira! Ahí está el... Tiene que ser aquí, ¿eh? Pero ahí arriba no hay nada, ¿no? No hay nada más. Creo que la tengo que quitar este. A ver, ¿puede ser? Ponerlo aquí. Y ahora saldré disparado. ¡Ah! Pero tengo que hacer fuerte los dos. Ok, vale. Vale, ahora en teoría... Vale, esto me lleva aquí. Y ahora si vengo aquí, esto me lleva al... ¡Ah, ya está, leche! Yo que sabía, ¿eh? No había visto esta plataforma hasta hace un segundo. A ver, más enemigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo das! ¡Uh, Dios mío! Eres horrible. Tejeroz de escarcha. Lo único que hacen es golpear el suelo. ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! Mola como los... Y las armas están bastante bien, ¿eh? Oye, se ha regenerado la vía a este hombre. ¡Au! 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 Vaya, se aprende a esquivar leche. Creo que sí causando el estado de congelación con las guadañas o algo. Les congelo a los monstruos. Ahora, ya está. Voy a llegar el momento en que me quede con el inventario a tope. ¡Ay, el dragón! ¡Uh! A ver. ¿Qué es lo que...? Vale, hay que ponerlo aquí. Por como lo entiendo yo. A lo mejor no es así, ¿eh? ¡Pasado! Ah, vale, que no podemos estar los dos a la vez. No podemos estar los dos a la vez. Colapsa. ¡Ah! Pero puedo hacer así, ¿no? ¿O qué? ¡Uy! ¡No tengo la dualidad! ¡No me deja tener la dualidad! Son unos genios. No me dejan tener la dualidad del alma. ¡Vale! Pero es que esto no sirve de nada. O sea, hay que llevarlo aquí. ¿Cómo lo cancelo? Control, E, F, R, T. No sé cómo cancelarlo, ¿eh? Uy, se me ha quedado mal la cámara. Creo que le ha cagado. Creo, ¿eh? Como dato. Pero es que si no, no se me ocurra cómo hacer esto, ¿eh? Lo que se me ocurra. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Un momento. A ver, un momento. Perdón, no llevo tiempo intentándolo, madre mía que peñazo, yo diciendo, pero como es, no sé qué, ha apagado los portales, los he vuelto a encender, han hecho no sé qué tanto, pero no, es que no era con el impulso del golpe, era agarrándolo una vez arriba, es rompería, pero bueno, ya tenemos el caldero, que caldero, calderabro, era con el trasto ese, yo que iba a saber, que hasta ahora nunca habíamos cogido un palo, una caja con el aparato ese, ¿y ahora dónde? Ah, tenemos esto, ¿no? Vale, ah, uy, no, ah, Bueno, esto lo podemos mandar a, ahí, al sitio este, no, porque no es por aquí, what, entonces, ah, vale, ahí, tío, yo, en serio, what? ¿Qué pasa? No están conectados, están demasiado lejos, esos dos sitios, ok, un portal aquí, y otro, ahí, ¿qué ocurre? Ah, pues, yo qué sé, no, es que ahí no puede ser, no conectan, ¿y ahora qué hago? Si he tirado eso ahí abajo, ¿cómo lo subo? Igual, supongo, bueno. Bueno, no. No parece que se pueda, uy, sí que se puede. Aquí no hay nada. Claro, lo que me puedo hacer es soltar el, soltar el aparato, pero bueno, puedo venirme aquí. Entonces, ¿y ahora qué? Es que no hay, o sea, ahí hay uno, pero no hay otro. Ah, leche, tenemos esto. Bueno, pero ¿y qué? No hay nada, no hay nada que pueda abrir con esto, ¿no? Ah, pero puedo, claro, vale, puedo subirme a... Uy, lo he girado, no sé cómo lo he hecho, he girado, con shift, pero no sé por qué. Así, ¿no? Vale, espera. En teoría, si yo hago así... Y ahora hago así... Vale. ¿Dónde es el...? Eh, pociones. ¿En serio ninguna? Bueno, pues no puedo. Vale. Vale. Uy, me habla Dukex. No puedo responderte ahora. Eh, es ahí. ¿No? Pero obviamente. Necesito algo. ¿O qué? Ah, vale, bueno, con el... ¿no? Con el portal. Una vez he pasado... ¿Dónde están los pinchos? ¿Están aquí arriba? No. Están ahí. Una vez he pasado esto, puedo hacer así. ¡Ajá! Soy un genio. Vale, toma, patín. Ahora lo vemos ahí. Y ahora, a ver, aquí. Ahí, ¿verdad? Ahí está. Ah, pero desde aquí no puedo. ¡Oh! Desde aquí no puedo. No sé de dónde. Ah, desde aquí. ¿Cuál es lo que le he dado, no? ¡Oh! ¡Un bug! ¡No! Está bugueado. ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Really? ¿En serio? Espera, a lo mejor... Si lo saco y lo vuelvo a meter. ¡Jope! No detectaba si ponías el portal. Tenías que primer... Tenías que meter el... ¡Qué chorrada! Vale. Vámonos. ¡Esp! Venga, a ver, Árgul. No tiene que dar mucho ya, ¿eh? O sea... Es un DLC. Yo creo que ya... Llegamos una hora, más o menos. Cuántas pociones de golpe. Anda, una llave. ¿Pero esto por una llave? ¿En serio? Pensaba que la salida final sería el... La puerta. No, ¿qué me darían una llave? Vais a levantaros, ¿verdad? Pues sí, porque si no, no puedo pasar... Básicamente... Venga, la que te ha caído. ¡Hombre mío! 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 Dios mio, todo esto Tengo ira Vale Au A ver, mientras el se encarga Mientras ellos se encargan de el Venga, fuera Bicho de hielo Que te he visto, que te he visto Que asco Bueno, pues toma ira Hala ves Hala pues Chuli Es muy chuchu chuli Y tiene el dibujo de un tren Venga, Argul No te resistas ¿Dónde está tu poder? Dame tu poder Mi poder Es el entendimiento Y el buen juicio Hala Una pedazo de arena de combate Apenas se nota cuando llegas a una, macho Ah, el dragón, claro Obviamente, tenemos que pegarlos contra el dragón Vuelo La carne de los nidos Y veo ante mi a un enemigo Preparado para su fin Jaja, los huevos Vaya, es el destructor pero el de hielo Me mola Me mola el diseño de la cabeza ¿Por qué sirves al rey tercido? Vale Sirvo a quien me invoca Argul está muerto Porque yo lo mate Este es el poder Tengo intención de destruirte Jaja, y empiezas bien No puedes destruir esta forma Pero no puedes destruirme Mi alma no sirve para alimentar el pozo Ya que en mi interior late el propio poder del aviso Como mola, el dragón, eh Este dragón mola un montón Y la voz mola un montón Vamos allá de la muerte Eje, así se va mi último episodio Más allá de la muerte Uhhh Au, en serio Nooo, no quería hacer eso Quiero invocar al caballo Nooo Nooo, he malgastado mi forma de espectral Nooo, no quería Nooo, que invocar al caballo Me he equivocado de montón Me he equivocado de montón Nooo Ay, 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 encima me mata Ay, en serio Me la he comido Eh, oye Estoy esquivando Oye Oye Oye, que estoy esquivando Au What No, no, por favor, no crashees No, por favor, ahora no, 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 no crashees Olver Y no me gusta ni abrir el administrador de tarea Es una cosa muy rara Bueno Está ya casi a punto de morir Está a punto de caramelo Vale, está así muertete, muertete Ha pasado la siguiente fase que se ha vuelto en oscuridad Pero no hemos podido ponerlo Porque no estaba grabando en ese momento Porque digo yo, ya verás como me va a volver a A fallar, pero bueno Lo tenemos totalete Uh, me congela ¿Qué te congela, tío? Está nada, está nada, está nada A ver, ya está Bueno, ha sido un buen boss, pero ya digo Me craseaba, me craseaba y no sé por qué Y lo he intentado un montón de veces A ver si ahora no me falla, tío No es un quick time event Obviamente lo matas y ya está Venga, pues Arrea La cabeza Como mola, tío Ahora, pues ya está Has subido un nivel, tu poder ha aumentado ¿Me subí un nivel? ¡Aleluya! Porque también me he pasado medio crisol Y no subía nunca, tío Ahora vamos a hacer la misión Me he pasado medio crisol Porque pensaba que el problema era el que subía un nivel Entonces he vuelto al crisol Y intentaba subir mi experiencia Pero es que no consigues nada, tío Supongo que quieres una parte del tesoro No No te temas, jinete Osteo tiene su recompensa ¿Cuál? Por cierto, me acabo de acordar Te puedo vender las... Las reliquias Las reliquias estas Ahí Que me da bastante igual Que me ha dado No sé si me ha dado dinero o otra cosa Que me da igual ¡Uh! Gemelas de hielo forjado Capa sobre capa de hielo Gracia forma los agujados fíos de estas cuchillas Cada una de sus cortes Deja una herida helada Haciendo cada golpe especialmente salvaje Además, la magia de las gemelas Roba energía de ira del oponente Trasciosa de su portador Vale A verla ¿Cómo son? Serán peores, desde luego Son peores que las poseídas Tienen más robo de ira Baja el daño y sube la ira Bueno Venga, las podemos probar Ya le da un poco la arma Ya me da un poco de igual Bueno, pues nada Próximamente el siguiente DLC ¡Hala! Lo peor va a ser que hay que editar esto Porque ahora tengo que Cambiar el... Ah, las guadañas también me las he encontrado en el crisol Voy a tener... No, estas me las he encontrado en el laberinto Creo que también está un poco en el laberinto Pero creo que ahí no sube esa experiencia Bueno ¿Qué haremos el siguiente DLC? ¡Caya, pesado! ¡Hala! Solo todo y hasta la próxima ¡Adiós!